¡Suscríbete al canal! 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 tan profesionales y tan dispuestos a compartir su trabajo en esta institución que lo único que hace es acercarlos, como dije hace rato, acercarlos con su público y pues más que nada agradeciendo al buen Jimmy Show, que gracias a él, y la verdad lo digo gracias a él y que quede ahí en el intranet, gracias al buen Jimmy el festival existió en este año gracias al buen Jimmy se pudo hacer el cuarto festival de payasos de este año 2018, y pues no voy a cansar de agradecerle al buen Jimmy Show que está allá atrás de aquí al lado de la cámara, gracias que andamos, gracias Jimmy, gracias muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado y gracias a este escenario, Mr. Henry, Sippy y Carita de veras, tuvimos el gusto de presenciar un acto impresionante del maestro Mr. Henry, Mr. Henry de los Supercarries, esto es histórico la verdad ya ves las publicaciones del Facebook, si yo picas a uno de los Supercarries porque ya estás roncos ya estamos roncos la verdad sí, a mí me tocó ver todavía a Chabelo cuando se agachaba y hacía los juegos bien todavía con los niños sí, y no le tronaba la opinadora, y no le tronaba nada entonces, no, muchas gracias de verdad a este pequeño escenario para la vez grande y si Dios nos puso esta licencia nos vemos para el 2019 claro que sí, y ahí vamos a estar en las redes promocionando a todos estos genios de la risa gracias, gracias maestro saludos a los youtubers de nuestro amigo Jimmy Show ¿y Jimmy Show? sí, ahí los dos yo estoy saludando a los youtubers de Jimmy Show ¿cuál es de Superdivertido? y de Mr. Henry gracias de verdad a todos los ¡youtubers! ¡youtubers! ¡youtubers!